Sé que me está pasando, wow, y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando, wow Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte, de manchula, pero Casi, 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 como esto puede ser, así, así, así Te imaginas un bikini en una playa en Santorene, los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene, como dice el leno mamacita estas dorenes Tú te imaginas que mami tú y yo en el deportivo con los aros vendidos, rosteando por la costa Comiendo langostas, rosteamos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Yo soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte, de manchula, pero Casi, 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 como esto puede ser, así, 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 así Baila la noche en Santorini, bata a entrar conmigo, baby Dice a volar, love you, believe me, baby, believe me, baby, believe me Baila la noche en Santorini, bata a entrar conmigo, baby Dice a volar, love you, believe me, baby, believe me, baby, believe me Seguí te va para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pasaré a recogerte, de manchula, pero Casi, 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 como esto puede ser, así, así, así Baila la noche en Santorini, bata a entrar conmigo, baby Dice a volar, love you, believe me, baby, believe me, believe me Baila la noche en Santorini, bata a entrar conmigo, baby Dice a volar, love you, believe me, baby, believe me No sé qué me está pasando Y la verdad, no No me gusta lo mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, fuera Si ahorita para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres a las tres, darling, pasaré a recogerte No me enchulas, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos panene Como dice el eno, mamacita, estas dorene Tú te imaginas que mami tú y yo en el deportivo con los aros 22 Rosteando por la costa, comiendo langosta Desfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera Yo soy todo para ver, mami, sabes que puedes venir Si quieres a las tres, dale, pase de recogerte No me enchulas, pero casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así No me enchulas, 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 no Casi, casi, casi Casi, así, así Para los noches son conmigo Dale a mí, a mí Y se me lo han of you, me in me Baby, me in me, baby, me in me Para los noches son conmigo Dale a mí, a mí, me Y se me lo han of you, me in me Baby, me in me, baby, me in me Sé que me está pasando, oh, y la verdad, no, no me gusta lo mucho que esto me está gustando, oh, y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, afuera. Si ahorita para ti, mami, sabes que puedes venir, si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte, no me enchulo a veras. Casi, 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 como esto puede ser, así, así, así. Imagina en bikini en una playa en Santorene, los dos en un yate tomándonos un martene, tomamos el sol y en un buen comemos panene, como dice el eno, mamacita, estas dorenes. Tú te imaginas que mami tú y yo en el deportivo con los aros 22, rupteando por la costa, comiendo langosta, disfrutemos la vida que es demasiado corta. Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera, se fuera. Yo soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir, si quieres las tres, dale, pasé de recogerte, no me enchulo a veras. Casi, 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 como esto puedo decir. Así, 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 así. Fue la noche en Santorini,еленo que esta conmigo, este ab Lord of you, creesme, Baby, believe me, baby, believe me Juega la noche en el sol, believe me Vamos a estar conmigo, believe me Dice hola, I love you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Seguí todo para ti, mami Sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling Pasaré a recogerte No me echo un lado, pero Casi, casi, casi Como estos veces Así, así, así No sé qué me está pasando Y la verdad, no, no me gusta de mucho que esto me está gustando Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera fuera Soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, darling, pasaré a recogerte Casi, casi, casi Cómo esto puede ser Así, así, así Te imaginas un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos pa' nene Como dice el leno, mamacita, estás dorene Tú te imaginas que mami tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rosteando por la costa, comiendo langosta Rosteando por la vida que es demasiado corta Y yo sé que tú quisieras que al final de la noche ninguno se fuera Se fuera Yo soy todo para ti, mami, sabes que puedes venir Si quieres las tres, dale, pase de recogerte Demencio la pena Casi, casi, casi Cómo esto puede ser Así, así, así Así, así Yo soy todo ¡Suscríbete al canal! 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 Casi, casi, casi Cómo esto puede ser Así, así, así Te imaginas un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bol comemos pa' nene Como dice el leno mamacita estas dorenes Tú te imaginas, mami tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rosteando por la costa, comiendo langosta Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que Tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuera Se fuera Yo soy todo para ti, mami Sabes que puedes pedir Si quieres las tres, dale Pase de recogerte Demencio en la pereza Casi, casi, casi Cómo esto puede ser Así, así, así Baila la noche en Santorini No me echo un lado, pero Casi, casi, casi Cómo esto puede ser Así, así, así Baila la noche en Santorini Baila la noche en Santorini No sé qué me está pasando Y la verdad No, no me gustaría mucho que te 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 No, no me gustaría que te No, no me gustaría mucho 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 que te No, no, no? No, no, no me gustaría chat No, no? ¡Suscríbete!